Hola a todos chavales, bienvenidos a lo que es el primer capítulo de Grandes Desconocidos, una serie de capítulos que va a estar dedicada íntegramente a juegos que en su día pasaron un tanto desapercibidos. Algunos de ellos serán Grandes Juegos que no obtuvieron su merecido reconocimiento, otros serán Auténticos Truños, pero todos ellos con un denominador común, que es precisamente el haber sido juegos que en su día pasaron desapercibidos, no fueron muy famosos y que vivieron un poco en esa clandestinidad videojueguin. Para este primer capítulo vamos a hablar, como veis aquí de fondo, y el tiburón atravesándome, de una conversión de la película tiburón sin ningún tipo de derecho de 1989 para Comodores 64, hecha por una compañía no muy conocida tampoco, Starsoft Developen Laboratories, y distribuida por una distribuidora tampoco no muy conocida, llamada Boss Office. Pero antes de nada, os dejo con la intro y comenzamos. ¡Gracias! 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 Bien, aquí estamos ya con el juego, estamos en 1989, la compañía se llama Starsoft, no es muy conocida y por supuesto el juego no tiene licencia oficial alguna con la del film tiburón. Sí que en 1989 hubo otro juego de tiburón basado en la película con licencia oficial, que salió para los ordenadores de la época de la compañía Scream 7, pero este, pese a ser un gran desconocido, yo creo que es bastante mejor juego que el anterior. En el juego encarnamos el papel del capitán, de un capitán barco que perfectamente podría ser el capitán Queen de la película tiburón. Veis que tenemos un mapa con diferentes localidades a las cuales podemos acceder, y una vez dentro del puerto podemos acceder al ayuntamiento por una parte, a los telégrafos, a la tienda y como no, a reparar nuestro barco y demás. En el ayuntamiento nos encomendarán un trabajo, cazar un tiburón. Como veis ahí dicen que tienen un tiburón blanco grande en sus aguas y quieren que nos hagamos con él. Los telégrafos nos sirven para, una vez hayamos cumplido nuestra misión, enterarnos de noticias de dónde hay más tiburones para capturar. Desde la tienda, aparte de comprar material y demás, podemos acceder a cursillos de cómo cazar los tiburones. Y ya por último, las opciones de reparar barcos y demás. Una vez dentro del barco, los controles son muy simples. Nos podemos mover mediante la brújula, norte, sur, este y oeste, para buscar tiburones. En la consola de mensajes nos saldrán si estamos en el rastro correcto o no. Podemos avanzar más rápido, a media velocidad o más lento con la palanca de cambios que tenemos donde nuestro personaje. Como veis ahí, consultar la lista de tiburones que llevamos cazados. Y si damos con un tiburón, pues nos sale esta escena. Como veis, los gráficos no son mayor historia. También podemos retornar al puerto para, una vez cazados los tiburones, venderlos, tanto en la tienda como recoger la recompensa que nos da el alcalde. Si por un casual perdemos, vamos a suponer que nuestro barco se vaya a pique o quedemos sin combustible o demás, pues veremos las pantallas que salen a continuación. Un helicóptero nos vendrá a rescatar y luego la pantalla de récords con un bonito tiburón blanco ahí, mangado. Una vez hayamos acabado con nuestra tarea, regresaremos a puerto e iremos a cobrarle la recompensa que nos dará el señor alcalde y podremos pasar por la oficina de telégrafos para ver en qué otros destinos podemos ir a cazar tiburones si necesitan de nuestra ayuda. En ese momento accederemos al mapa y seleccionando una localidad pondremos rumbo a la susodicha localidad con el objetivo de reiniciar otra vez la búsqueda de tiburones. Como veis, el juego tiene un desarrollo muy simple. Siempre consiste en lo mismo, llegar a un puerto, visitar el ayuntamiento, nos encomiendan una misión, salimos, capturamos dicho ejemplar de tiburón, volvemos otra vez al puerto, vamos a visitar al alcalde, nos dan la recompensa, vamos a la oficina de telégrafos, vemos qué noticias hay de dónde se puede necesitar nuestra ayuda para capturar nuevos ejemplares de tiburón y ponemos rumbo a esa localidad. Todo ello pasando primero por la tienda para comprar combustible, nuevo armamento, munición para dicho armamento, así como lógicamente provisiones para el viaje. Gráficamente veis que el juego no es cosa del otro mundo, más bien es flojo, exceptuando un poco las pantallas que son estáticas, la representación de los tiburones es aupérrima, es lo más perroñero que se haya visto nunca en un juego de este tipo, pero el juego, la verdad es que es muy, muy, muy entretenido, yo lo recomiendo. A nivel sonoro es un completo desastre, quizá un poco lo que es, cuando vamos en el barco está bastante bien representado el sonido de los motores, pero básicamente se limita eso el sonido y lógicamente el Commodore 64, estando ya en el año 1989, no es aprovechado para nada, ni gráfica ni sonoramente. De todas formas, vuelvo a reiterarme, este juego es un muy gran desconocido, para la gente que le guste la película tiburón, por ejemplo, a mí me gusta mucho y he probado prácticamente todos los juegos que hay basados en el film. Quizá el mejor de todos puede ser que sea el de 1987 de la NES, aunque actualmente tenemos en el iPhone y en el iPad dos juegos con licencia oficial, un primer tiburón y también un tiburón La Venganza, que es de reciente salida que está más que bien y que podéis ambos encontrar gratuitos en la App Store, y creo que roza a un nivel bastante potente, juegos muy simples también en su mecánica, pero muy adictivos y con los controles táctiles muy bien implementados. Este ha sido el primer capítulo de Grandes Desconocidos, vendrán otros muchos para que vayáis descubriendo o joyas olvidadas, o como ya dije en la introducción, auténticos truños que pasaron desapercibidos, pero que bueno, merece la pena citar. Y espero veros en el siguiente vídeo, así como veros también por VG Channel, el canal de televisión que funciona 24 horas y en el cual estaremos ahí en el chat y demás comentando la jugada. Bueno, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.